en este vídeo vamos a recomendar plantas aromáticas que a la vez son plantas medicinales y te explicaremos todos sus beneficios para la salud en especial para el dolor así que si estás sufriendo de dolor en tu cuerpo rodilla espalda donde quiera que sea esto y mucho más te lo presentamos a continuación empecemos con la primera planta aromática que es el romero veamos sus propiedades medicinales el romero es una planta antiinflamatorias antiespamódicas calagogo sus aceites esenciales como monoterpenos cineol y alfa-pineno minerales como fibra calcio potasio hierro magnesio zinc taninos triboflano de vitamina del tipo a c y b6 enfermedades que puede curar y tratar el té de romero esto se usa para los dolores musculares como el dolor en la rodilla espalda cadera brazo la asiática etcétera muchas veces el dolor es causado por inflamación articulares y por el al triste para esta dolencia se puede tomar ya sea el té o hecho en infusión de romero además se puede usar en acertes esenciales el aceite esencial del romero se usa para dar pequeño masaje en las áreas donde se siente el dolor y lo puede hacer prácticamente a cualquier hora la piel aso absorbe en los acertes esenciales de romero fácilmente otro beneficio del romero es para las malas digestiones favorece una correcta digestión evita las flatulencias la acidez estomacal la hinchazón y el reflujo otro beneficio de esta planta aromática es para dormir bien el romero es un tranquilizante natural tiene propiedades antisépticas y relajante que permite dormir bien otra bondad de esta planta aromática es para combatir las gripes y los resfriados comunes el romero tiene alta actividad antimicrobiana contra virus y bacteria que causan las gripes y resfriados el romero purifica el hígado es una planta depurativa que puede purificar el hígado y mantenernos en más salud el siguiente beneficio del romero es que neutraliza los radicales libres y disminuye el daño arterial conservando en buen estado los vasos sanguíneos son mucho más los beneficios de esta planta aromática de romero como se prepara un té de romero simplemente puede hacer una infusión con tres ramitas de romero la pone en el agua caliente la deja reposar durante 10 minutos la cuela y listo para tomar puede tomar dos tazas durante el día durante dos semanas y si desea continuar descanse por lo menos una semana y repita el procedimiento de nuevo no olvide darle un me gusta el vídeo y si aún no está suscrito a nuestro canal de salud que espera suscríbase la segunda planta aromática que le vamos a presentar es la hierbabuena en medicinas popular tienes propiedades útiles es antiinflamatorias analgésico antiespamódica carminativo antiséptico y estimulante tienes minerales como el hierro magnesio folato y fibra es muy alta en vitamina sus principales beneficios para la salud se ha utilizado para aumentar la memoria por sus antioxidantes la hierbabuena es una planta antiinflamatorias que puede ayudar a calmar los dolores del cuerpo y disminuir las inflamaciones además trata el artritis y la osteoartritis la hierbabuena es una planta digestiva ayuda a tratar la mala digestión las náuseas y los vómitos entre más malestares que pueden ser tratado con hierbabuena como preparar un té o una infusión de hierbabuena necesita herver agua en una taza pone cuatro hojas de la hierbabuena la deja reposar durante 10 minutos la cuela y la toma esto lo puede hacer durante dos semanas y también puede tomar dos tazas al día una después del desayuno y otra una hora antes de ir a dormir que eso le va a ayudar también a dormir bien y a calmar todos los dolores no olvides darle un me gusta al vídeo en este mismo momento nuestra tercera planta aromática es la albahaca es una planta con propiedades antiinflamatorias antioxidante y antibacteriana además contiene vitamina A, C y K con minerales como el potasio, magnesio, hierro y calcio sus beneficios más importantes para la salud son los siguientes fortaleces los huesos por sus calcios y su potasio trata el dolor articular y las inflamaciones del cuerpo por ser una planta antiinflamatoria y sus antioxidantes refuerza el sistema inmune evita los catarros y gripes comunes por ser antiviral limpia los riñones mejora la digestión trata la presión alta previene los infarto combate la ansiedad y alivia la migraña como preparar un té o una infusión de albahaca va a necesitarse la hoja de las plantas y va a poner en una taza de agua la va a infusionar durante 10 minutos o también la puede hervir en dos tazas de agua y la deja hervir durante 6 minutos este té se puede tomar dos veces al día después de desayuno igualmente en la noche también le ayuda a dormir y le ayuda a relajar su cuerpo lo puede tomar una hora antes de ir a su descanso de noche si llegó hasta aquí denle un me gusta al video para saber que miró el video completo también si no está suscrito a nuestro canal que espera la suscripción es gratis le digo como siempre que el señor me lo bendiga hoy mañana y siempre mucha salud para todos ustedes mi gente adiós hasta el próximo video de salud hasta el próximo video ¡Gracias!